qué rollo raza aquí les traigo el tutorial para modear el terro by original que es el terro by original el que compramos nosotros el que pedimos por el menú de interacción que necesitamos pues tener un terro by modeado es lo único pues difícil o complicado se podría decir si aquí estoy entrando a donde está mi terro by el original si entre directo al garaje el terro ya lo tenía en f1 pero pues lo voy a volver a modear para que vean que pues que si se puede como les digo el único malo pues que necesitamos un terro by como carro y pues que o sea que tengamos el terro by vaya como carro para poder pasarle las mejoras se las vamos a pasar de ese aquí tengo dos terro by orraza este rosilla yo lo modié y este azul me lo pasaron el pedo no sé por qué pero el mío no me deja con el mío no me deja no sé si con algún espacio no sé qué hay que hacer raza hay que entrar poner el blindaje quitárselo o al revés quitárselo ponérselo o ponérselo y quitárselo como sea así no y ya estaría es todo ya no más nos bajamos y hay que irnos al garaje donde está el terro by para que vean que ya va a estar igual lo sale vamos a pasar las mejoras de ese mismo si aquí está miren ya ven aquí está el terro by original ya se me modió ahora con el otro es lo que le es lo que les digo si tenemos dos iguales bueno pues te deshaces del otro como yo yo lo tenía en f1 el f1 lo modié que era el rosa ese y pues ya no tengo tres dos iguales si igual si yo me voy a quedar con este azul pues vuelvo a modear el otro azul que yo tengo ahí y pues ya me quedo yo con ese el yo aquí que le hice le hice una mejora para que asegurar el que se me guardara y me cambié de ropa si le hice una mejora y al terro by lo que sea quítenle y pónganle algo lo que ustedes quieran y me cambié de ropa para generar un auto guardado esto yo lo hice pues para asegurar y aquí voy a salirme voy a salir y voy a pedir el terro by por el menú interacción para que vean que pues me trae el terro by ese que acabo de modear como les decía lo único que a mí el rosa el que yo modié no me deja o sea me subo el terro by y no me da la opción de flecha derecha porque no sé no sé pero antes ese si me dejaba lo modié yo con el método del yate y no me dejó así que pónganse al tiro ahora hay unos que si los va a dejar hay otros que no los va a dejar como desde aquí ya lo pedí por el menú interacción yo pensé que me iba a salir lejos y me terminó saliendo atrás de mí aquí voy a después desde aquí se ve bueno y pues sería todo raza si quieren el método para mover un terro by como carro avísenme en los comentarios los